www.feyyaz.com www.feyyaz.com Con esta cosa de que puedes entrar, ser mujer, salir y volver a entrar. Claro, pero eso no es una cosa que nosotros somos. Hay hermanas y a San Carlos. Nosotros, al obispo, queremos entrar a San Carlos. Y ellos dicen no. Sí. A llevar los paquetes. ¡Toma! La diplomacia colombiana no es como la española, ¿no? La española es más... ¿Sabes que si vuelves a Europa, tu nivel de vida ya no va a ser tan bueno? Entonces, hay que sacrificar cosas para...